Miles de fusiles en la calle creo que no será una forma de resolver el problema de la violencia. Representantes de organizaciones que defienden los derechos humanos han reaccionado ante las acciones ejecutadas desde el gobierno central para combatir a las estructuras delincuenciales. Sostienen que estas medidas son un reflejo del pasado conflicto armado. Llenar las calles de policías, soldados y tanquetas no solucionará el problema de raíz, ya que son estrategias similares a las implementadas por gobiernos anteriores. A su criterio, son acciones reactivas y no planificadas. Hay un principio que decimos que violencia genera más violencia. No conocemos en general todo el plan, pero las acciones que hemos visto creemos que deben basarse siempre en el respeto a la integridad física y moral de las personas. El objetivo de las autoridades es golpear la finanza de las estructuras criminales. Con la recuperación de territorios y las medidas implementadas en los centros penales pretenden lograr el objetivo. Pero según estas organizaciones, los derechos humanos de los privados de libertad en muchos casos son pisoteados. Señalan que la extorsión no es la única vía de financiamiento. He ordenado cerrar los penales. Nosotros ya tenemos denuncias de familiares de presos que no dejan entrar la medicina que necesitan. Eso se llama tortura. Hemos visto como los jueces han señalado que se está violentando el Estado de Derecho. Todas las leyes que tienen que ver con el sistema penitenciario. Golpear las finanzas, pues para eso hay mecanismos de control a través de Hacienda. En fin, el Estado tiene el poder de hacer eso. Así es que yo creo que ahí es donde los que están en estas posiciones de poder o de tomar decisiones en torno a esto deben afinar estas directrices. Aseguran que hasta el momento el gobierno no ha sido transparente para comunicar a totalidad el funcionamiento de cada fase del plan. Esperan que se les tome en cuenta para trabajar de forma conjunta en medidas de prevención con los jóvenes, el sector más vulnerable en esta problemática. Del anterior gobierno y del anterior y del anterior, pues son las mismas medidas. Ahora con la segunda fase tampoco, no conocemos cómo se está planificando, qué organizaciones, qué instituciones están metidas en ese problema. No es solo ir a construir para ir a encerrar a los jóvenes, sino qué estrategias se están tomando integral, qué se les va a enseñar a los jóvenes, qué es lo que quieren los jóvenes. Si se ha hecho un estudio con los jóvenes para ver esa cuestión, no la tenemos. Para la implementación de la segunda fase denominada oportunidades, el gobierno ha planificado un presupuesto de 91 millones de dólares para su ejecución. Con imágenes de informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Noticiero Hechos.